¡Suscríbete! Es a la mejor afición de México La de los Guerreros del Santos Laguna La que daría toda la vida por ser campeón Señores, yo soy el Santos y tengo aguante ¡Aguante! Consigo a mis guerreros de todas partes ¡A huevo! Guerrero es un sentimiento que se lleva en el corazón Daría toda mi vida por ser campeón del Guerrero ¡Suscríbete! 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 Señores, yo soy el Santos y tengo aguante ¡Aguante! Consigo a mis guerreros de todas partes ¡A huevo! Guerrero es un sentimiento que se lleva en el corazón Daría toda mi vida por ser campeón del Guerrero ¡Suscríbete! 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 ¡Alguien Guerrero! ¡Alguien Guerrero! ¡Alguien Guerrero! Gracias.